Estamos en una exposición de trabajos de la Escuela de Arte de nuestros niños. Hoy son 80 niños que tenemos aquí en la Escuela de Pintura y que hoy están haciendo una exposición de lo que ellos han avanzado. Vienen aquí una vez por semana con profesores de un alto nivel artístico que son sus maestros a recibir esta Escuela de Arte que es un talento que nuestros niños tienen y que se les está desarrollando. Y nos llama mucho la atención que hay cuadros que verdaderamente son muy promisorios que aquí van a salir grandes artistas destacados. Aquí ellos reciben pintura desde pequeñitos. Unos están en danza, otros en música, coro y ellos escogieron pintura. Entonces ese es el talento que ellos quieren desarrollar en la área artística.